¡Suscríbete al canal! ¿Por qué quiero probar este programa? Ah, ok. ¿Cuántas muertes crees que nos gane de diferencia? ¿Cuatro? ¿Cinco? No lo sé. Oh, de hecho, al parecer, dice aquí que no te suicides para... Que trates de no suicidarte para... Que no trates de suicidarte tratando de matar a tu oponente porque eso te va a dar menos 3 puntos. Oh, Dios mío, el lag. Ah, el lag es... el lag es trembo. ¡Ven aquí, bitch! Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Deberías tenerlo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. ¡Mitch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mitch! ¡Mitch, qué estás haciendo! ¡Mitch, qué haces! ¡Mitch! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Mande! ¡Mande! Ok, Mitch está... ¡Ah, maldición! Se está suicidando mucho, Mitch. ¡Mitch! Toma los dos. ¡Ah, no! Sobrevivió Mitch. ¡Mitch! ¡Ah, no! Y... Mitch, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¡Ah, pero estoy muriendo feo! Sí, ya me di cuenta. Tienes mucho lag. Horrible lag. ¡Ah, maldición! Nos va ganando. 3, 2, 1. No es un score que se ve muy a menudo. No es un score que se ve muy a menudo. ¡Ah, shit! Creo que te odia, Mitch. ¡No! ¡Oh, Dios! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! No es Pukky4u. ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias Mitch? Si yo no fui el que le quito el gol de la vida. ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡Ah, maldición! No es Pukky4u. No es Pukky4u. Te dije que nos iba a hacer mucho daño. ¡Ah, perdí! ¡No! Dominating... No puede ser. ¡Eso! Yeah, yeah, yeah ¿Por qué lanzaste tu arma? Me equivoqué de botón Me equivocaste de botón No, no me salió el brinco Player 2 wins No, 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 no Ah, fue una masacre